Por invitación del Colegio Público de acá de Río Grande, especialmente las personas y sus autoridades, tuvimos la posibilidad de desarrollar algunos puntos relativos a la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial en estas relaciones de familia, en el tema de la implantación de un nuevo sistema de divorcio, las uniones convivenciales, los alimentos, los bienes, en fin. Es tanta la reforma, porque acá lo importante es que este Código Civil y Comercial, como nunca, recepciona en forma bastante más amplia que la anterior las relaciones de familia. Y a partir de esa trascendencia es que, bueno, se justifica la cantidad de personas aquí, y para ver también la cuestión de la reducción a la capacidad, que es una innovación muy grande que hace también el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes sobre el derecho de familia que son visibles en este nuevo Código? Bueno, digamos, es bastante difícil sintetizarlo, pero a ver. Por empezar, supresión de las causales de divorcio, la incorporación de las uniones convivenciales, dándole visibilidad, la implementación de un nuevo sistema de restricción a la capacidad, la cuestión de todo un rediseño de lo que puede ser el régimen parental y el régimen comunicacional, lo relativo a una mejora, vamos a ver cómo funciona sobre el sistema de adopción, la implementación de las cargas probatoria dinámica en cuanto a la parte de probatoria, la eliminación de aquellos testigos prohibidos que teníamos del derecho de familia, la implementación de nuevos, a ver, instancias procesales que no estaban contempladas en el Código Civil de Vélez porque tenía una estructura distinta.